Miren, miren que hay vandalismo, vean señores, vean, vean, señores, vean, señores, vean, esto es vandalismo, vean, vean señores, vean, es vandalismo, acabando con todo aquí en el bronco, por la Gran Conco, por la Gran Conco, señores, vean, vean esto, vean esto, señores, vean, vean, esto es el vandalismo, esto es el vandalismo aquí en el bronco, por la Gran Conco, vean, señores, vean, vean cómo está la situación, cómo amaneció la situación aquí, vean eso, vean eso, señores, vean, mira, vean eso, señores, vean, vean esto, señores, vean, vean, esto es increíble, señores, vean, vean esto, señores, vean, así, 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 vamos, vean, 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 ve esto es increíble pero cierto esto es increíble pero cierto yo me imagino a la gente que vive por aquí como podían darme, no vinieron vean este gimnasio vean este gimnasio vean este vehículo no ven este vehículo Ustedes creen que esto es justo. Esto es de película, señores. De película. Vean. Vean eso, vean, señores, vean. Y esto es de este lado, porque mira que lado, ¿cómo está también? Desbaratado también. Señores. Esto es increíble. Señores. Esto yo lo veía en la película. Solo en la película veía yo a estos señores.